Hola, acá estamos en la escuela 40, festejando la tradición. Qué linda que estás. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por estar acá presentes junto a nosotros. Estamos acá compartiendo junto a la profe de folclore, taller de folclore. Yo soy la señora de música. Estamos acá también junto con los nenes, festejando este Día de la Tradición. Reencontrando nuestras raíces, ¿no es cierto? Y bueno, viendo un poquito más desde ahora para atrás, ¿no es cierto? Cuán importante la música, cuán importante el folclore, ¿no? Si hay algo de tradicional o algo nuestro que tenemos eso. Exactamente, todo lo que es folclore dentro de las tradiciones nuestras. Tenemos la yerra, la doma, la jineteada. Sí, todo eso está dentro de nuestra tradición argentina. Algo que tenemos que conservar. Más que nada la música también, que hoy en día por ahí se escuchan muchas cosas de afuera. Y lo nuestro por ahí se está perdiendo. Es lindo que los nenes revaloricen también un poco de lo nuestro. Chamamé, Chamarrita, Tanguito Montielero. Cuesta, cuesta porque los nenes están muy impregnados con las cosas de afuera. Pero bueno, nosotros acá hacemos canje. O sea, bailamos un poquito de folclore de nuestra tradición y después quieren un poquito de reggaetón. Sí, sí, sí. Porque bueno, hay que negociar. Pero sí, siempre, igual están dispuestos, ellos vienen contentos y siempre están dispuestos a aprender nuestras raíces, ¿no es cierto? ¿Qué se va a hacer? De todo un poquito. Con la profe de folclore van a estar bailando los chicos. Bueno, conmigo vamos a cantar un poco Tanguito Montielero. Vamos a acompañar un malambo, el malambo del hornerito tan conocido. Chacarera, ranchera y una jota cordobesa. Así que vamos a estar bien completitos. De todo un poquito. Hacemos para seguir defendiendo lo nuestro y no perderlo. Y haciendo estos tipos de actos, que no se pierdan, que siempre quizás desde la escuela apoyar un poquito eso, desde el hogar también. Pero básicamente acá en la escuela, que es donde nos encontramos todos, compartir hoy también con la familia que va a venir después. Creo que aportamos un poquito. Recuperarlo y como yo le digo siempre a los chicos, nosotros tenemos algo que tenemos que seguir de tradición en tradición. Por ejemplo, le digo siempre, el arroz con leche, la mamá lo enseñó y viene de abuela en abuela. Son todas cosas que tenemos que tratar de que los niños no se olviden. Transmitirle todo lo que podamos de tradición en tradición. La comida, las cosas, la vestimenta, para que ellos sigan aportando y sigan después, cuando crezcan, con sus niños también, ¿no es cierto? Hola, me llamo Jan. Y creo que esta tradición es hermosa. Es como, le doy a todos un buen saludo.